Si tienes lluvia y sol, ya tú podrás salir a sembrar la semillita en cualquier jardín y querrás, pedirás que se quede allí, verás quizá, ay verás quizá de la raíz de la semilla que en la tierra está. Si tienes lluvia y sol, ya tú podrás salir a sembrar la semillita en cualquier jardín y querrás, pedirás que se quede allí, verás quizá, ay verás quizá un tallo del retoño de la raíz de la semilla que en la tierra está. Si tienes lluvia y sol, ya tú podrás salir a sembrar la semillita en cualquier jardín y querrás, pedirás que se quede allí, verás quizá, ay verás quizá un tallo del retoño de la raíz de la semilla que en la tierra está. Si tienes lluvia y sol, ya tú podrás salir a sembrar la semillita en cualquier jardín y querrás, pedirás que se quede allí, verás quizá, ay verás quizá una flor del tallo del retoño de la raíz de la semilla que en la tierra está. Si tienes lluvia y sol, ya tú podrás salir a sembrar la semillita en cualquier jardín y querrás, pedirás que se quede allí, verás quizá, ay verás quizá otra semilla de la flor del tallo del retoño de la raíz de la semilla que en la tierra está.